El Ayuntamiento de Azuque Cadenares está desarrollando un dispositivo especial de recogida de hojas caídas. La campaña se ha puesto en marcha para evitar acumulaciones y es un refuerzo a la limpieza habitual que se realiza en las calles. Participa en operarios municipales, dos barredoras con agua no potable y sopladoras y se ha organizado en turnos de mañana, tarde y fin de semana. El dispositivo cubre todo el municipio y se desarrolla por barrios, por orden y de manera periódica, atendiendo a la planificación establecida por la Concejalía de Limpieza. Como complemento para facilitar el trabajo de las barredoras, el Ayuntamiento ha instalado contenedores en el recinto ferial y en el entorno del Polideportivo Arroyo del Vallejo, para que los operarios vacíen los depósitos de estos vehículos y de este modo continuar con la limpieza.